Bienvenido a Mercedes, bueno, vamos a empezar, ¿cómo se da esta posibilidad de venir a Mercedes y con qué expectativas? Bueno, yo ya vine a Mercedes hace unas semanas y siguiendo los rastros, digamos, de una investigación que estoy haciendo para una nueva película sobre los sobrevivientes a la dictadura, así que los sobrevivientes que habitan esta ciudad me hicieron llegar hasta acá. Los encontré, los entrevisté, tuve con ellos unos días y bueno, y eso me hizo tener ganas de volver, sobre todo porque fueron ellos ahora que me invitan a presentar mi película acá. ¿Qué encontraste cuando hablas de sobrevivientes de la dictadura? ¿Es lo mismo un sobreviviente a la dictadura en Uruguay que en otros países donde tú has estado? Y además con la particularidad de que tú también sos un sobreviviente. Sí, yo soy sobreviviente a la dictadura argentina. Hay una diferencia, lo hablamos hoy, que es la impunidad. En la Argentina hubo juicios, hubo condenas, muchísimos militares están presos actualmente y están, digamos, muchísimos con cadena perpetua. Sin embargo, por lo que me cuentan acá en Mercedes, hay una especie de convivencia forzada, muy seguido, entre víctimas y exmilitares que siguen haciendo una vida normal como si fueran personas normales y no gente que cometió crímenes. Y ese tipo de impunidad yo pienso que es una violencia en la sociedad que después deja rastros, deja huellas y que de alguna manera van a pasar a las nuevas generaciones. Porque las nuevas generaciones en Argentina tienen la clara percepción de que hubo justicia, de alguna manera, si la justicia puede curar heridas tan profundas. Pero porque los jóvenes ven que esa gente, esta presa, fue condenada con un juicio justo, no como habían sido interrogados sus padres. Esa es la diferencia, la impunidad. La impunidad. Ahora, ¿por qué seguimos hablando de impunidad cuando aquí han pasado gobiernos de izquierda, tuvieron 15 años en el gobierno y seguimos hablando de impunidad? Es una pregunta que yo debería hacerte a ti, porque eres el uruguayo. Y que yo te la hago a ti porque queremos tener la visión. Nosotros tenemos nuestra idea, pero nos gusta escuchar a quienes vienen de afuera y tienen una percepción que de repente nos gustaría saber. Pero yo no puedo analizar decisiones políticas de cerca porque no conozco el íter que llevó a ciertas decisiones. Lo que sí puedo registrar es que hubo dos gobiernos de izquierda, populares de izquierda, que no hicieron casi nada sobre este frente. Y eso me parece una ocasión perdida, porque ahora con este gobierno claramente no va a ser posible, digamos, de que se pueda obtener justicia por las víctimas y los sobrevivientes. Porque los sobrevivientes son víctimas también, no son solo las víctimas los que murieron, los sobrevivientes son víctimas a todos los efectos todavía hoy. Yo conozco sobrevivientes acá en Mercedes que caminan mal todavía porque les quemaron los pies los militares abriendo fuego debajo de los pies cuando estaban colgados de la reja de la cárcel. Entonces yo creo que los gobiernos tuvieron esa oportunidad y no lo hicieron. Habrá motivos políticos, habrá... También yo creo, por lo que entendí, había una ideología equivocada a través de esta decisión. O sea, considerar que lo que fue la guerrilla era un ejército que se enfrentaba a otro ejército y que como perdieron, entonces es como una especie de honor a las armas. Por lo cual, yo de alguna manera perdono al que ganó. Eso me parece aberrante. Estamos hablando no de una guerra, pero de la violencia de un Estado contra ciudadanos. Si eran guerrilleros, merecían un juicio, cárcel, condena. No merecían tortura, desaparición y violencia física, violación de mujeres, violación también, parece, de hombres. Entonces el Estado no se puede poner a ningún otro nivel que sea el nivel del derecho y no lo hizo. Y las personas que trabajaron para el Estado tenían lo que se dice el libre albedrío. El libre albedrío existe desde cuando en la cultura católica Santa Agustín lo teorizó. Antes no existía, existía el destino. Bueno, Santa Agustín vivió en 1200 y estamos hablando de hace más de 800 años. Así que de alguna manera existe la responsabilidad individual por los crímenes cometidos. No se puede decir, obedecí a órdenes. No se puede decir, yo obedecí a órdenes y entonces violé a alguien. Eso no es obedecer a órdenes, eso es violar a alguien o torturar a alguien. Te pregunto eso porque, tú decías hoy al pasar, que aquí transcurren en las calles víctimas y militares, criminales o como quieran llamarle cada uno de su manera, que estuvieron torturando a gente o ayudando a torturar. Y por el otro lado también conviven quienes a través del voto popular, tú decías recién, fueron parte de la guerrilla, pero a través del voto popular como que se les, de alguna manera se les dio el beneplácito para alcanzar determinados lugares en nuestra democracia. Y entonces todavía hay gente que cuestiona ese tipo de situación. A pesar de que en el libre juego de la democracia, indudablemente, si tú te presentas a una elección, tienes... Pero hay una diferencia. Los que se presentaron a las elecciones y ganaron, vamos a hablar de Pepe Mujica, por ejemplo. Te termino, porque después, ¿qué pasa? Dicen, esas personas tienen un acuerdo con quienes combatieron, algo de lo que tú mencionaste de ahí al pasar, tienen un acuerdo con quienes combatieron de no llegar a la verdad, y eso es lo que en definitiva también ha ido frenando, que las familias que han sufrido, familias víctimas, estén hoy sin salvar. Es efectivamente la verdad. Bueno, es exactamente lo que decía antes, sí. Al mismo tiempo hay una gran diferencia. Los que ganaron las elecciones, Pepe Mujica, estuvo preso en condiciones infrahumanas, 12 años. Fue torturado, pasó seis meses con alambre alrededor de las muñecas, seis meses atado con alambre. Estos señores, uno tiene una remisería, el otro administra campos, otro más lo nombran presidente de algún Rotary, en fin. Estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Gente que accedió a la democracia, a la vida social, a través, digamos, de torturas. Por más que hayan sido guerrilleros y hayan matado gente, lo que ellos merecían era un juicio, y no lo que pasaron. Nada de lo que les pasó tenía nada que ver con un juicio. Y son una parte de los sobrevivientes. Los militares, entre comillas, sobrevivientes a la dictadura, no pasaron por ningún juicio. Tienen una actividad económica que inclusive pudieron acrecentar durante la dictadura. Muchos robaron, muchos se quedaron con casas de ex desaparecidos. Se apropiaron de bienes que no eran de ellos, y con eso hicieron su fortuna anterior. Y todo eso está avalado por un Estado que no procedió contra de ellos. Así que hay como una mucha diferencia entre una cosa. No se pueden comparar. En la película, ¿esto lo vemos reflejado? Sí. Bueno, en la película que hice, es la historia de un campo de concentración en la Argentina, que en el film se llama Garayolimpo, pero de hecho es el club atlético, que es el lugar donde yo estuve secuestrado un tiempo. Yo no tenía mucho registro visual del lugar, porque estuve siempre vendado, pero junto con una investigación que yo hice antes de la película, que la película es del 1999, con otros sobrevivientes de ese mismo lugar, hicimos una reconstrucción visual muy clara, y ese lugar ahora en la película representa exactamente cómo era. Y digo que en esa película se cuenta la historia de una desaparecida. y eso es un poco desde adentro, no desde afuera, desde el lugar mismo, el infierno mismo. una desaparecida que después se encuentra con un soldado, de acuerdo a lo que hemos podido ver. Tiene un contacto con un soldado que la conocía de antes, y bueno, pero no vamos a contar la trama, porque si no la gente... No, no, lo que me interesa más allá de la trama es el aspecto, cómo va transcurriendo la... Una de las tramas internas a esta historia es que ella, para salvarse, para intentar salvarse, retoma relación con este tipo que ella conocía de antes, o sea que era un tipo, un inclino de su casa, porque su madre y ella alquilaban cuartos a inclinos, a hombres solos, casualmente. Ahora... Planteaba eso porque acá inclusive se vieron alguna situación, creo que todavía vive, víctima y victimario. Sí, pero no se puede entrar en ese territorio sin aclarar desde ya que fue una violencia sutil, pero una violación sutil, porque no se puede imaginar que si alguien sale del campo de concentración vestida bien, porque van a tomar algo, y después vuelve a su celda, esa prisionera tiene la libertad de elegir si ir o no, y sobre todo si ir o no con él, cuando es una esclava de él. Él, el soldado, se puede jactar de tener una novia, porque en su psicología primaria, evidentemente muy, muy, muy chata, no entiende que es una relación con una mujer, pero no se puede nunca imaginar de que ella sea de alguna manera cómplice. No existe ese concepto. Es interesante porque en la película, cuando yo la hice en el 99, este concepto no estaba tan claro. Quien veía la película se cuestionaba por qué existe esa relación entre ese soldado y esa chica prisionera. Hoy, cuando esta película, que es la película de referencia, el 24 de marzo, el día de la, que se recuerda el golpe de Estado en Argentina, todas las escuelas muestran esa película, Garayolimpo, en Argentina. Y los jóvenes de 16, 17 años, cuando la ven, no tienen duda de que eso es una violencia de género. No hay ninguna duda sobre si hubo o no complicidad, porque es tan claro, después del Me Too y todo eso, está tan claro que eso fue violencia 100% de género. Un tipo que violó una chica. Y todo lo que pasó acá en Uruguay, que yo ya escuché, hay una comisión, me contaban de 28 mujeres que han denunciado estos hechos. La misma cosa, este tema está destapándose, porque por muchos años se dio como dejado de lado, porque era un tema incómodo. ¿Por qué era incómodo? Lo está claro que es una violación en cada uno de esos casos. Y lo que me sorprendió es que en el movimiento de denuncias eran centenares, más de 100, y ahora son 28. O sea que hay todavía miedo de denunciar lo que les pasó. Muchas mujeres, o sea, más de 80, tienen miedo seguramente por una cuestión de tener que rehacer su imagen en la misma familia, los hijos, el padre, el marido, los parientes, etcétera. Y lo entiendo. Pero es tan más importante, yo creo, llegar a, digamos, a la justicia, ¿no? A condenar a quien a quien te violó, exactamente como sucede en hechos contemporáneos. Es que en Uruguay seguimos teniendo lamentablemente la certeza de que en una parte de la población sigue pesando el algo habrán hecho. Claro. Que creo que en Argentina eso se ha ido superando desde hace un tiempo. El algo habrán hecho es una frase clásica que indica de alguna manera la máxima ignorancia de la población frente a esos hechos. Porque de alguna manera no hay más que decir algo no habrán hecho. Hicieron seguro, muchísimos de los que han sido torturados, desaparecidos, hicieron seguro. Inclusive algunos mataron militares en acciones armadas, andaban digamos con bombas. Todo lo que uno pueda imaginar se lo puede imaginar. Lo que no es aceptable es que un Estado de derecho como debería ser reaccione como reaccionaron los ejércitos argentinos, chilenos y uruguayos. O sea, de alguna manera y brasilero y peruano y paraguayo. De alguna manera tampoco se puede digamos simplificar diciendo que era un grupo de locos. Atrás había una filosofía de governance del entero continente. En la School of America en Panamá había cursos para oficiales de los países latinoamericanos donde se enseñaba de alguna manera la contrainteligencia y se sugería la tortura. de hecho. Así que no estamos hablando de algo que se inventó acá. Es algo que fue procesado y teorizado por Kissinger y digamos las grandes autoridades militares después digamos de la conquista de la Revolución en Cuba como forma para frenar el movimiento que se había desarrollado en América Latina de liberación porque había un movimiento no se puede negar que era muy fuerte y la forma que encontraron con diferentes maneras en Argentina en Chile y en Uruguay para frenarlo fue esta matanza. ¿Y aprendimos esa lección como mundo de América? Yo creo que ¿Estamos curados de que no va a volver a repetirse? Yo creo que no va a poder repetirse de la misma manera en América Latina porque cambió el tipo de sociedad también es más líquida es más difícil también de encerrarla en ciertas situaciones tan definidas lo que es alarmante es que situaciones similares siguen existiendo en muchos lugares del mundo o sea que se exportó también un sistema que se sigue utilizando como si se hubiera pasado el copyright a otro en Siria lo que pasó en Bosnia en los años 90 lo que está pasando en muchos países de África en Libia hay cárceles de inmigrantes que son espantosas entonces y lo que hizo el gobierno el ejército americano en Guantánamo porque utilizaron los mismos métodos reciclados en la lucha contra Al Qaeda entonces es como si se hubiera instalado paradójicamente hoy que tenemos mucha más información que antes porque en nuestra época en la época de los años 70 ya no había internet no había nada todo era con papelitos y con llamada por teléfono a una secretaria en un pie telefónico se llamaba era todo muy complicado las citas eran visuales ahora no solo podemos comunicar rápido pero tenemos acceso a enorme cantidad de información que antes no teníamos y sin embargo uno se pregunta ¿por qué con toda la información que tenemos somos tan frágiles? es una pregunta que todavía no tengo respuesta antes teníamos infinitamente menos información pero no éramos tan frágiles como población como democracia como seres humanos y eso se refleja en lo que está pasando con la pandemia ahora eso te iba a preguntar porque la existencia de las redes sociales si bien hace que haya gente muy poderosa con empresas súper poderosas también le da poder a cualquiera de nosotros sabiéndola utilizar a pequeñas comunidades esos pequeños grupos que por ahí tengan cierta afinidad cierta ideología para poder empezar cambios que vayan en una misma dirección pero sin embargo eso no se ve se ve lo otro o sea el grupo mayoritario o mejor dicho el grupo minoritario yendo sobre la mayoría de la gente cuando con la apertura que hay como tú decías recién en las redes sociales tendríamos la posibilidad cada uno de nosotros de llegar con nuestro pensamiento al mundo en general ¿qué nos está faltando? ¿tenemos compromiso asumido cada uno de nosotros con con nuestras ideas con con nuestro pensamiento yo creo dispuesto a ir más allá de lo que nosotros estamos pensando para transmitirlo? yo creo que básicamente las nuevas generaciones no se aburren más nosotros nos aburríamos mucho porque entre una guitarreada y un paseo y un cine y un baile lento había un montón de tiempo donde no pasaba nada y hoy cuando uno se aburre agarra esto y está conectado no se aburre o sea que los jóvenes hoy no se aburren más y yo creo que es una actividad que había que recuperar por ejemplo apagando esto y quedándose qué sé yo un día entero sin ¿no? hacer experimentos como cuando uno se iba a la selva y se quedaba una semana comiendo lo que encontraba bueno hay que empezar a protestar contra todo esto en vez de intentar ir pensando de que en el fondo todo esto no sirve y es utilísimo sí, sí es utilísimo cuando te sirve reservar un viaje cuando te sirve ir a algún lado cuando te sirve una información pero el 98% del tiempo que lo usás no te sirve para nada sino para de alguna manera distraerte de ti mismo ¿no? de alguna manera así que de alguna manera es como es como alguien que sale de la puerta y entra por la ventana o sea que este gran progreso tecnológico nos esclavizó de otra manera como hombres de cine a los tiempos de nuestra juventud acudíamos a ver de la guerra y bueno que nos dejaron las décadas anteriores a nosotros ¿qué le estamos dejando nosotros a los futuros cineastas? creo que hay un material interesante inclusive el que está transcurriendo por estos días ¿no? ¿qué mundo le estamos dejando para que investiguen y lo lleven a la ficción que yo creo que es muy lejos de la ficción la realidad no va a quedar vos me estás preguntando ¿qué podrán ver los futuros habitantes del mundo a partir de lo que muestran los futuros cineastas de este mundo que estamos viviendo hoy? eso es muy interesante la pregunta es interesante yo no sé darte una respuesta porque justamente no soy un joven claro pero ¿qué te gustaría hoy llevar al futuro? yo creo que si los jóvenes cineastas del futuro o los próximos la generación que se está formando eligen un punto de vista o sea que sea propio que no sea el de ninguna red social o sea hoy se acostumbra mucho negociar permanentemente con todos se negocie se negocia para llegar a un punto yo creo que un cineasta no tiene que negociar nunca básicamente y lo que yo veo que muchos jóvenes por ahí no tan jóvenes como los que estás refiriendo vos aprendieron demasiado a negociar voy a hacer esto pero así va a gustar más al público pero el canal por ahí esto le interesa porque tiene interés que se vea eso y no lo otro y qué sé yo a mí también me parece que puedo hacer una cosa que más gente la va a ver todos conceptos que tienen que estar prohibidos para un cineasta para ti para ti pesa más hoy el rating que la o sea factores externos a tu visión un cineasta es un artista es como si alguien que está por hacer un cuadro dice bueno lo voy a pintar pero acá no le pongo esto le pongo otra cosa porque esto le va a gustar que va a venir mañana y esta otra parte se la pongo porque así va gente se va a fijar en ese color amarillo pinta un cuadro porque hay algo que le está pasando a él frente a esa tela y pinta eso igual es con una película se hacen muchos tipos de películas naturalmente estamos hablando de las películas de autor películas que te cuentan cosas que son personales y que trascienden el tiempo también porque hay muchas películas que se hacen y que después de un año nadie las ve más dura tiene mucho éxito en taquilla pero después de un año nadie más las quiere ver porque se envejecen rápido y que tampoco en el país limítrofe quieren ver porque tienen demasiados actores locales que hacen digamos humorismo local sino más que hay otras películas que ven pocas personas en el momento que salen pero que pues duran 20 años como esta que estamos discutiendo la película que tiene 20 años y por qué trasciende los países que se vio en 25 países del mundo o sea que es otro tipo de cine que no apunta a la taquilla inmediata pero apunta a durar en el tiempo es como la acción de un cineasta como alguien que habla muy fuerte y espera que su eco el eco de su voz dure mucho en el tiempo si tuvieras si tuvieras que contar hoy la pandemia ¿cómo la contarías? ¿desde la tecnología? ¿desde la ciencia? ¿desde el negocio? ¿desde la mentira? ¿desde la verdad? la contaría con una historia clásica con todas las dificultades de la pandemia o sea no contaría la pandemia porque no merece tanta atención contaría los límites que tendría una historia una relación un viaje por la pandemia o sea analizaría los efectos de la pandemia sobre el comportamiento de las personas y no me ocuparía de la pandemia en sí ¿y cuál te parece el mejor efecto que ha dejado esta pandemia? ¿o qué está dejando? no creo que haya dejado buenos efectos pero seguramente hay una cosa sí que es la cámara lenta vamos a cámara lenta y en una cámara lenta es como la cámara acá enfrente que no sabe dónde apunta porque a veces apunta para allá y apunta para allá no sabemos y esta incertidumbre creo que es benéfica justamente por lo que dijimos antes toda esa certeza de que el mundo iba para arriba siempre más para arriba siempre más para arriba de repente nos damos cuenta de que de que somos muy frágiles y tampoco sabemos si esta es una historia que inicia y termina o es el inicio de una nueva era porque puede aparecer otra porque pueden aparecer otras cosas este es un warning una especie de alarma que se le despertó a a la condición humana yo creo hay una falsa relación entre el hombre el ser humano y el ambiente el ser humano aprovechó del ambiente de manera escandalosa en todos estos siglos sobre todo en el último siglo entonces hay algo que está está reaccionando no creo que sea una venganza del virus pero al mismo tiempo pienso que es un elemento que te hace pensar de que por ejemplo una si vos pones 100 monos adentro de un vagón de un subte hay una guerra y se matan todos sin embargo el ser humano fue educado para meterse en un vagón de un subte entre 100 personas y estar tranquilo hasta la llegada esas son todas digamos formas digamos innaturales evidentemente de convivencia que ahora nos damos cuenta antes nos parecía lo más normal que como en Japón dos tipos te empujan adentro de un subte que está repleto porque no caben todos y que uno llega a su casa así colgado evidentemente eso no va a ser más posible entonces como va a cambiar la ciudad la relación entre la ciudad y el campo el campo va a ser otra cosa no es más el lugar donde nadie quiere estar todo el mundo quiere ir al campo ahora y pocos quieren quedar en la ciudad entonces que va a pasar de las ciudades como se van a reflexionar todo esto está pasando y va a pasar cada vez más y seguramente vamos a superar esta pandemia porque de alguna manera la tecnología aparte toda la industria genética no veía la hora de meterse a trabajar y a ganar plata porque de alguna manera estaban listos antes de que se ocupaban se ocupaban de la longevidad la vida eterna hacer que un hijo sea igual al otro o que sea el mejor hijo posible el rubio como lo querés lo querés alto o bajo lo querés sin pecas etcétera y bueno y ahora finalmente tiene algo de que se ocuparse que le da plata porque estamos hablando de un fenómeno planetario así que como siempre estamos en el medio digamos de algo que está sucediendo y cuyos efectos todavía no entendemos bien pero sobre todo no tenemos la percepción de cuántos intereses están moviendo abajo quedó muchísimos por último para el cine ¿cuál es el futuro? bueno paradójicamente esta pandemia digamos acentuó mucho la tensión sobre el cine siempre hubo una discusión sobre la cuestión cine en el cine y cine en la televisión y todo el mundo discute de la cuestión y veíamos en los últimos años más bien una década la lenta desaparición de los cines lugares físicos porque la gente se queda en casa Netflix Amazon más cómodo yo creo que esta pandemia va a hacer resucitar los cines y no es un caso que ahora abre el cine de vuelta acá en Mercedes con este evento de la proyección de Garayolimpo porque creo que de alguna manera la gente va a necesitar encontrarse afuera así que yo creo que los cines van a volver te agradezco la noche y te dejo el final para que puedas dejar un mensaje lo que tú quieras dirigiéndote a la gente de Mercedes voy a volver por algo en especial es un lugar importante para mí por los encuentros que hice con los sobrevivientes que viven acá por cómo la están pasando también por todo lo que hablamos la falta de justicia y creo que es un lugar aparte que histórico en el lugar donde se empezó la república y creo que debería ser el lugar donde finalmente vamos a llegar a justicia por lo que pasó en los años de la dictadura de la dictadura de la dictadura de la dictadura CC por Antarctica Films Argentina